Bien, para ser la primera semana, nos fuimos, vamos creciendo de a poco con los chicos. La idea es un poco que los chicos reconozcan el club, que sean parte de este espacio, de los espacios nuevos que genera el club. La idea va a pasar un poco por la tarea de trabajar en lo deportivo, en lo recreativo, un poco también por lo artístico. Y bueno, en este caso tienen la oportunidad de la visita de un nutricionista, así que están en una clase de nutrición para luego continuar con una clase de cocina. Así que tratamos de que la actividad sea lo más integradora posible, porque los chicos vinieron con muchas ganas de participar, de recrearse, de compartir. Y bueno, día a día nos están demostrando que las ganas de jugar y las ganas de participar pueden más que cualquier otra pandemia o cualquier otra situación que estemos atravesando. Por la mañana es de 10 a 12 y por la tarde de 14 a 16. Y por la tarde hay un número un poco más amplio, alrededor de 30 niños. Y por la mañana, hoy que es viernes, era una jornada extensiva, era de 10 a 3 de la tarde. Entonces se sumó toda la colonia. La idea principalmente del presidente fue que todas las actividades estemos representadas en esta colonia. Entonces estamos todos los profesores desde las áreas formativas, como son el fútbol, el básquet, el handball, el patín. Las instalaciones siguen recibiendo colonos. Bueno, la invitación también a toda la sociedad que quiera participar de un espacio de contención a sus chicos, va a haber recreación, va a haber deporte, va a haber arte, va a haber visitas planificadas al museo. En este caso tenemos la visita del especialista de salud, pero también va a haber otras visitas relacionadas al arte y a la música para también darle lugar a otras expresiones que no sean las deportivas.